Cambiamos de tema, el bloque de Alianza País decidió apoyar la propuesta del presidente de la república que consiste en introducir una transitoria a la enmienda relacionada a la reelección para que asambleístas y el primer mandatario del país no puedan postularse para las elecciones del 2017 mientras que la oposición criticó la postura del sector oficialista. La decisión fue unánime, el bloque de Alianza País resolvió acogerse a la propuesta del presidente Correa de implementar una transitoria a la enmienda relacionada con la reelección lo que significaría que tanto presidente como legisladores que hayan sido elegidos por dos periodos no podrán candidatizarse en el 2017. Nuestro público respaldo a la decisión del compañero presidente Rafael Correa de no participar en el próximo proceso electoral y apoyar la consolidación de nuevos cuadros políticos. De 38 asambleístas que actualmente se encuentran en funciones 31 de país y 7 de oposición no podrán ser parte de los próximos comicios. Uno de ellos es el legislador Virgilio Hernández quien aseguró que ninguno de sus compañeros de la bancada estuvieron en desacuerdo con esta decisión. En la reunión del bloque no ha existido una sola oposición que no sea la de apoyar este pronunciamiento. El asambleísta por sociedad patriótica Gilmar Gutiérrez que tampoco podrá reelegirse cuestionó la decisión del bloque oficialista. Es ilegal, además que es inconstitucional. En cambio para los asambleístas que fueron electos y que no completaron sus funciones deberá existir una aclaración por parte del Consejo Nacional Electoral. Y será en este caso el Consejo Nacional Electoral que también tenga que poner su interpretación a la norma. Sin embargo esta transitoria dejó por fuera autoridades de gobiernos locales como alcaldes. Solamente procederá la imposibilidad de presentarse a la postulación aquellos cargos de elección popular que sean convocados para las elecciones del año 2017. Este tema será incluido en el informe para segundo debate para posteriormente ser debatido en el Pleno. Informó Cristina Herrera. Gracias. Gracias. Gracias.